Un asesinato. Tres testigos inocentes estaban en el lugar erróneo en el momento equivocado. La brutalidad del asesinato múltiple realmente atrajo la atención del público. Un crimen sin sentido provocado por una codicia sin límites. Se compraron una casa de lujo y un condominio, se compraron un yate, se compraron tres Porsches. Se van a Suiza, allí tienen los siete millones de dólares y viven felices para siempre. Un hábil golpe, seguido de una traición mortal, con un toque negro neoyorquino, hoy en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Corazón de Piedra. 12 de abril de 1982. Una joven se dirige al parking del Muelle 92 en la calle 53 de Manhattan, ansiosa por llegar a casa después del trabajo. Iba sola, subió andando hasta la azotea de este edificio llena de coches aparcados, y se dirigió hacia un pequeño BMW al que tenía un gran aprecio. Pero por alguna extraña razón, la puerta no se abre. No entiende lo que pasa, lo intenta dos o tres veces. Finalmente da la vuelta al coche hasta la otra puerta, la del pasajero, e introduce la llave. Entra bien, pero según está abriendo la puerta, por la ventanilla de la furgoneta que hay aparcada a su lado, aparece una mano que empuña una pistola. Y es asesinada de un balazo en la nuca. Mientras el asesino arrastra el cadáver de la mujer hacia la puerta trasera de una furgoneta, tres técnicos de CBS Televisión aparecen en la escena. Ellos no sabían qué había pasado. Podía ser su esposa, haberse desmayado. No sé, él podía haberle pegado. Pero eran tres buenas personas y decidieron ayudar. Desde lejos, un cuarto empleado de CBS es testigo del desarrollo de la escena. Según iba andando, vi a un hombre que arrastraba, arrastraba algo, y abrió la puerta de la furgoneta. A continuación se acercan los tres hombres y les dice, no habéis visto nada, ¿verdad? Y vi cómo se acercaba uno de ellos. Pensé que era una pistola de aire comprimido porque hizo... Y el hombre se desplomó. El asesino ejecuta sistemáticamente a los otros dos hombres. Estica solo puede rezar porque el pistolero no le haya visto. Yo mantenía la cabeza baja al entrar en el coche. Mientras el asesino carga a la mujer muerta en su furgoneta, Estica intenta escapar. Me dirigí hacia la rampa de salida y al mirar por el retrovisor me di cuenta. ¿De qué estaba siguiendo? Se detuvo en la caseta del vigilante y le dijo que alguien se había cargado a unos hombres en la última planta del aparcamiento. Lo primero que me vino a la mente fue un asesinato de la mafia. Lo dijo en el sentido de que los había matado. Pero el empleado del aparcamiento entendió que alguien había atropellado a tres hombres y dijo, Seguridad, ¿pueden subir? Ha habido un accidente. Estica no tiene tiempo para dar explicaciones. Huye del parking. Pero el asesino sigue detrás de él. Me dirigí hacia el norte, seguro de que iba a seguirme. Pero no me siguió. Giró y se fue hacia el centro. Entonces Ángelo dio la vuelta a la manzana y volvió al aparcamiento para explicarle al empleado lo que había pasado. E hizo una llamada a emergencias al 911. Yo me había mudado de nuevo a Nueva York poco antes. Y recuerdo haber oído hablar de los asesinatos de la CBS. Nueva York en los 80 era famosa por la criminalidad endémica. Pero esto era realmente demasiado. Aquellos se llenó de policías. Estaba anocheciendo y había muchas luces. Me imagino que algunas eran de los fotógrafos. Yo estaba a un lado del muelle. Parecía que todos los periodistas estaban en el lado contrario. Estica intenta recordar cualquier detalle que pueda poner a la policía sobre la pista del asesino. Ángelo Estica estaba realmente muy agitado por lo que había visto. Intentó describir al asesino, pero su descripción era muy imprecisa. Estaba en estado de shock. Realmente estaba en estado de shock porque yo podía haber muerto allí. Podía haber muerto allí. Los medios se enloquecieron. CBS empezó a especular en su noticiario local. Y todas sus especulaciones eran erróneas. Nadie tenía la menor idea de qué había pasado o por qué. Solo se sabía que tres técnicos de CBS habían sido asesinados. Eran tres hombres buenos, honrados y decentes, padres de familia, que habían sido asesinados en un lugar público sin motivo aparente. Vieron en aquella azotea algo sospechoso y se acercaron a investigar. No se dieron media vuelta, no lo ignoraron, actuaron. Dijeron, ¿qué ha pasado? Querían saber qué pasaba y fueron asesinados por su valor. Mientras la policía busca por toda la ciudad una furgoneta plateada, los agentes peinan la escena del crimen en busca de pistas. Lo extraño es que según Estica hay cuatro víctimas. Pero la policía solo encuentra tres casquillos de calibre 22. También encuentran sangre cerca del BMW azul. Un bolso de mujer, un zapato de tacón y unas gafas de sol. También aparecen en el suelo las llaves de un coche. Uno de los agentes intenta abrir con las llaves la puerta del BMW. Pero no puede abrir la puerta. Entonces se da cuenta de que hay un palillo en la cerradura. Por la matrícula del BMW y el carné de conducir que encuentran en el bolso, se establece que ambos pertenecen a Margaret Barbera. La contable de 37 años no es desconocida para la policía de Nueva York. Cinco meses antes su ayudante, Jenny Sushin, había desaparecido. Desde entonces Margaret había acudido a la policía periódicamente intentando que no se olvidara el caso. Margaret Barbera mantenía una relación muy estrecha con Jenny Sushin. Habían hecho viajes a Europa, Jenny Sushin dormía a menudo en casa de Margaret Barbera. Había mucha gente que pensaba que eran amantes. Resulta irónico, pero ahora parece que es Margaret la que ha tenido un trágico final. Los investigadores se dirigen a su domicilio en Queens. El encargado les abre la puerta de su apartamento. No parecía que nadie hubiera pasado por allí en horas. Margaret era una mujer solitaria. Vivía en un piso desastrado en Queens. No tenía mucha relación con su familia. A veces se dejaba el café en el fuego cuando salía de casa, así que debía ser distraída. La noche avanza y no hay rastro de la furgoneta ni de la presunta víctima. Hacia las cinco y media de la mañana, la policía de Nueva York recibe una llamada inquietante. En Franklin Alley, en el centro de Manhattan, cerca de la comisaría del Distrito 1, un hombre que paseaba un perro descubrió el cadáver de una mujer y llamó. Al acercarse, vio que había unas cajas de cartón rotas. Entonces su perro empezó a tirar de la correa y vio la pierna de una mujer que sobresalía por debajo de una sábana. El investigador del caso de los crímenes del aparcamiento suma dos y dos rápidamente. Entonces le preguntó a la gente si a la mujer le faltaba un zapato. Él contestó que sí. Le dijo, no toques nada, voy hacia allá. Así que el teniente y parte del grupo de homicidios fueron a Franklin Alley. Y cuando llegaron allí, fue como en la película de Cenicienta, le probó el zapato y le estaba perfecto. El cadáver de Franklin Alley era Margaret Barbera. La policía busca cualquier pista que relacione el cadáver con los asesinatos del Muelle 92. Había unos cartones por encima de los que había pasado una furgoneta o una camioneta. Había dejado huellas de neumáticos. Así que hicieron fotos de las huellas y se llevaron los cartones. Pero aparte de eso, la policía no encuentra la menor pista que pueda revelar la identidad del asesino. En ese punto estaban algo desconcertados. Tenían a tres empleados de CBS muertos. A una mujer que no parecía tener ninguna relación con los empleados de CBS. Y una escena del crimen bastante confusa. Que un asesino de la mafia quitara de en medio a un par de miembros de otra familia no habría sido tan extraordinario. Pero, ¿eliminar a un joven y a tres testigos inocentes? En Nueva York, nadie se sentía a salvo. Al día siguiente de los asesinatos del Muelle 92, con cuatro cadáveres y sin pistas del asesino, en Nueva York reina la crispación. El alcalde, el comisionado de policía, la presa, todo el mundo estaba indignado. ¿Cómo podía un asesino ejecutar a cuatro personas en público y desaparecer sin más? Había una tremenda presión sobre el departamento de policía. Se convirtió en una investigación con un interés político muy, muy intenso. Había que resolverla rápido, encontrar a las personas involucradas y capturarlas lo más rápido posible. Pero sin pistas sobre la misteriosa furgoneta plateada ni su conductor, la única esperanza de los investigadores era desvelar la vida secreta de Margaret Barbera. Margaret Barbera era una chica de Queens con una educación limitada, cuya ambición probablemente le había hecho prosperar en la vida. Sabía lo que hacía falta para salir adelante. Margaret dirigía las finanzas de Kendor Diamond en el distrito de los diamantes de Nueva York. Kendor Diamond era básicamente una pequeña compañía de manufactura de diamantes que fabricaba joyas de oro y plata y comerciaba con piedras semi-preciosas. La compañía estaba dirigida por Irwin Margolis y su esposa Madeleine, una pareja acomodada de uno de los barrios más distinguidos de Nueva York. Vivían en una casa muy, muy cara en Westchester County, cerca de Scarsdale. Scarsdale es una zona, digamos, que de gente estirada, más allá del Bronx, cerca de Riverdale. Está considerada de clase alta y es un lugar donde va la gente que intenta mostrar que tiene un cierto nivel. Es una zona prestigiosa para cierto tipo de personas. Vivían muy bien, a lo grande, y siempre querían más. Pero fue cuando Margaret empezó a trabajar en la compañía, cuando la fortuna de los Margolis empezó a crecer astronómicamente. A los dos años de su llegada, habían pasado de ser ricos a estar forrados. Se compraron una casa de lujo, un condominio, se compraron un yate, se hicieron miembros de un club náutico, se compraron tres Porsches. Por suerte para Margaret, a Irwin le gustaba compartir la riqueza. Era la empleada de más confianza de la compañía detrás de su esposa. Y Margolis la recompensaba generosamente. Le regaló un BMW. A los pocos meses de empezar a trabajar, el sueldo de Margaret se había doblado. Irwin les permitía a ella y a su ayudante, Jenny Su Shin, establecer su horario. También pagó los viajes de vacaciones a Europa que hicieron juntas Margaret y Jenny. Parecía demasiado bonito para ser cierto. Mientras los detectives siguen investigando el entorno de la víctima, se produce un avance en la búsqueda de la furgoneta del asesino. Se nos ocurrió que debíamos volver al muelle y revisar la documentación del aparcamiento. Dado que era un aparcamiento de larga estancia, las personas que aparcaban en aquella zona en particular tenían que sacar un permiso de estacionamiento de larga estancia. Los investigadores buscan los documentos de las furgonetas con permiso de larga estancia. Una de esas furgonetas resultó tener un permiso de estacionamiento mensual bastante reciente. Encuentran algo extraño en los formularios. Al revisar la solicitud, vi que había una matrícula que se había tachado. Habían cambiado el número de matrícula. La original resultó estar a nombre de un tal Donald Nash. La policía consultó los antecedentes de Nash, que resultó tener un largo historial delictivo. Había delitos menores, faltas, etc. Era un delincuente oportunista. Descubrieron que había sido detenido tiempo atrás por clonar un taxi en Manhattan. Tenía antecedentes. Había creado un taxi ficticio falsificando la matrícula y también la licencia del taxi. Pero ahora los investigadores temen que Nash se haya especializado en un tipo de crimen mucho más violento. La documentación del aparcamiento sugiere que ha estado acechando a la víctima durante meses. Daba la impresión de que estaba allí siempre que ella entraba o salía. Los detectives comprueban la matrícula. Y resulta que los agentes que investigaban otro caso relacionado con la mafia habían visto la furgoneta varias veces en el vecindario de Margaret. Aquella matrícula en concreto había sido vista a una manzana del domicilio de Margaret Barbera en Williams. La había estado vigilando e intentaba averiguar cuáles eran sus actividades diarias. Los detectives no encuentran ninguna evidencia de una relación personal entre Nash y Barbera. Pero el carácter de la investigación está a punto de cambiar con una llamada del FBI. La agencia informa a la policía de que Margaret Barbera era una testigo clave en una investigación federal por fraude. ¿El objetivo? Kendor Diamond. Era un delito de cuello blanco administrativo. La gente no comete asesinados por un delito de cuello blanco. Durante nueve meses, el FBI había estado investigando a Irwin y Madeleine Margolis por fraude. Hasta entonces era una investigación de un delito de cuello blanco. Margaret Barbera iba a testificar contra ellos una semana después de ser asesinada. Una muerte muy oportuna. O bien Irwin y Madeleine habían tenido una suerte increíble o algo le ha podrido en el corazón de Kendor Diamond. Ahora los investigadores de los crímenes del Muelle 92 sospechaban que el asesinato de Margaret Barbera tenía algo que ver con la compañía Kendor Diamond, la familia Margolis y una gran cantidad de dinero. El distrito de los diamantes es un sitio de mala reputación. Atrae a cierto tipo de personas muy obsesionadas con el éxito y con el dinero. Con una investigación de fraude ahora conectada con un caso de asesinato, el FBI informa a la policía de Nueva York sobre las operaciones ilegales de Kendor. Los federales habían descubierto que dos años antes del crimen, Kendor había empezado a trabajar con una compañía de factoring llamada J.P. McGuire. Un factor es un prestamista que presta dinero a compañías de industrias volátiles en base a su inventario, a su recaudación y a su facturación. J.P. McGuire compraba las facturas de Kendor y avanzaba a la compañía un 85% del valor de estas. Lo que J.P. McGuire no imaginaba era que la supuesta facturación de Kendor no era más que una obra de ficción. Irwin y Madeleine Margolis habían estado emitiendo facturas falsas de fondos ilegales. Irwin Margolis pidió a Margaret Barbera que le ayudara a hacerlo. Margaret Barbera no tuvo el menor reparo en manipular los libros. Era su dedicación. Lo había hecho para otras empresas y lo estaba haciendo para los Margolis. Irwin Margolis era un estafador. Lo llevaba en la sangre. Engañaba a todo el mundo que se cruzaba con él. Según el FBI, la contabilidad creativa de Margaret permitió a Kendor inflar sus cifras de ventas y obtener grandes cantidades de dinero de J.P. McGuire. El dinero iba al bolsillo de los Margolis. Todo el mundo se preguntaba por qué no paró cuando había sacado un par de millones. Pero él seguía adelante. Estaba pagando a la gente a la que estaba engañando con su propio dinero. Tenía que seguir emitiendo facturas falsas porque, de lo contrario, el dinero dejaría de entrar. Con todo, según explicaron los agentes federales, el plan funcionó durante dos años. Margaret Barbera era muy, muy buena. J.P. McGuire decía, oh, estupendo, su negocio va muy bien. Sí, le daremos el dinero. Muy pronto, el negocio de los Margolis, que facturaba alrededor de 500.000 dólares al año, tenía una facturación anual de varios millones de dólares según los libros. Finalmente, en J.P. McGuire se dieron cuenta. Cuando vieron que Kendor no podía pagarles, llamaron al FBI. Irwin Margolis dijo, yo no sé nada de esto. Todos los libros los lleva mi contable, la señorita Barbera. No reconoció tener conocimiento de nada. Y, como digo, insistió en que ella, y solo ella, era la responsable de la actividad fraudulenta. Margolis dijo a los investigadores que Margaret Barbera le había estado robando, que sospechaba que le había robado diamantes. Pero el FBI debió hacer más preguntas de la cuenta. Y Margolis se asustó. Cuando la investigación por fraude empezaba a calentarse, Irwin y Madeleine volaron a Israel y después a Suiza. Estoy seguro de que no le sorprenderá saber que entre las visitas al Muro de las Lamentaciones y el Motherhorn, encontraron tiempo para ir de bancos. Mientras los Margolis estaban fuera, los investigadores hicieron una visita a Margaret Barbera. Yo le había informado de la razón de mi visita y de cuál era mi intención. Inmediatamente ella pidió que se le permitiera hablar con un abogado. Lo hizo y se concertó una reunión días después para que nos explicara su papel en este fraude. Margaret estaba dispuesta a hablar. Se había imaginado que los Margolis acabarían culpándola. Y había tomado precauciones. Barbera se había llevado documentos muy importantes de las oficinas de Kendoor Diamond con la intención de utilizarlos en contra de los Margolis. Pero, ¿qué había pasado con aquellos documentos? Los federales hicieron una visita al marido de la desaparecida ayudante y supuesta amante de Margaret, Jenny Sushin. Él confirmó que habían tenido escondidos en su casa unos documentos secretos de Margaret. Los había ido reuniendo poco a poco, guardándolos en una bolsa azul que dejó en la casa de Jenny Sushin, en Nueva Jersey. Pensó que allí estarían a salvo. Pero aquellos documentos ponían nervioso al marido de Jenny. Y le dijo, mi marido no quiere que guarde estos documentos en casa. Según su marido, Jenny fue al apartamento de Margaret con la bolsa de los documentos. Le dijo, tienes que guardarlos aquí. Y a continuación las dos pasaron la tarde juntas. Según el FBI explicó a la policía, aquella fue la última vez que se vio a Jenny. Inmediatamente después de la desaparición de Jenny Sushin, Margaret Barbera pensó que Margolis estaba detrás de aquello, y que a continuación iría a por ella. Teniendo por su seguridad, Barbera decide colaborar plenamente con el FBI. Parte del acuerdo era que ella se declararía culpable de un cargo por conspiración y fraude, que testificaría proporcionando toda la información que tuviera a un gran jurado federal. Entonces es cuando el señor Margolis dice, alguien tiene que cerrar la boca a esta mujer. Margaret Barbera tuvo la oportunidad de desaparecer, pero se quedó. Y guardó aquellas pruebas incriminatorias. Pensaba que aquello la protegería. Pero estaba muy equivocada. Pocos días antes de prestar declaración, alguien silenció a Barbera para siempre. En colaboración con la policía de Nueva York, el FBI descubre que el presunto asesino de Margaret, Donald Nash, ha hecho mucho más que operar con un taxi falso. Donald Nash era un asesino a sueldo de los Westies, una banda irlandesa responsable de la actividad criminal en el puerto de Nueva York. Con un coeficiente intelectual por debajo de 90 y el rostro desfigurado por un accidente en la infancia, Donald Nash parecía un típico personaje de Dickens. Los investigadores estaban seguros de que tenía que ser otro quien tiraba de los hilos. Así que montamos un equipo de vigilancia del FBI, un equipo móvil que se instaló junto a su casa en Kingsburg, Nueva Jersey. Pero Nash apenas salía de su casa y no contactaba con nadie. En un último esfuerzo por descubrir a sus contactos, la policía solicita sus registros telefónicos. Se descubrieron unas llamadas hechas desde teléfonos públicos que se habían cargado a su teléfono particular. Uno de los números que más se repetía pertenecía a un abogado llamado Henry O. Stryker. Henry O. Stryker era el abogado personal y corporativo de la empresa de Irwin Margolis y por tanto de Kendor Diamonds. Cómo consiguió el título es incomprensible, pero lo tenía. Con los Stryker, la policía había encontrado el eslabón que unía a Donald Nash e Irwin Margolis. Pero a pesar de la creciente presión de CBS y la alcaldía, seguían sin tener pruebas concluyentes que permitieran resolver el caso. Veamos, tenemos a una contable asesinada, a su ayudante desaparecida, a un asesino a sueldo desesperado y a un intermediario patético. ¿Tan difícil era seguir la pista hasta el amigo Irwin? Mucho, mucho más de lo que nadie se podía imaginar. Los investigadores de los crímenes del Muelle 92 tenían a los protagonistas en el punto de mira. Pero seguían buscando pruebas concluyentes. Cada vez es más urgente resolver el caso. Había una tremenda presión por parte del alcalde de Nueva York. Y el presidente de CBS estaba llamando al director del FBI a diario para preguntar si había algún progreso. Con el presunto asesino bajo vigilancia, las autoridades incrementan la presión sobre el supuesto intermediario. El abogado Henry O. Stryker. Le siguen a todas partes haciéndose intencionadamente muy visibles. Finalmente empezó a desmoronarse al ver que le seguían dos detectives. Hablaron con él y admitió que él había sido quien había puesto en contacto a Irwin Markolis y a Donald Nash. El testimonio de O. Stryker es un balón de oxígeno para la investigación. A cambio de la inmunidad total, se sienta con los investigadores y les da hasta los detalles más sórdidos del plan criminal de Irwin Markolis. Desde el origen hasta la ejecución. El señor Markolis estaba muy enfadado porque había oído que Barbara podía estar hablando con el FBI. Entonces ella le dice que tiene documentos y libros contables y que ha escondido documentos sobre las finanzas de la compañía en un lugar seguro. Puede que Margaret fuera brillante con los números, pero cuando se trataba de personas, sus cálculos estaban muy equivocados. Decirle a Irwin que tenía pruebas escondidas fue un error fatal. Irwin Markolis estaba cada vez más paranoico. Markolis la veía como un eslabón débil que podía dejarle al descubierto. Así que llamó a su amigo y abogado, el señor O. Stryker, y le dijo ¿Tú conoces a alguien que esté dispuesto a darle una lección, un escarmiento serio, a Margaret Barbera? O. Stryker concertó a su cliente una cita en una cafetería de Nueva York. Donald Nash e Irwin Markolis quedaron en Ican Mikes. Durante la entrevista, Markolis encargó a Nash que hiciera algo más que dar a Margaret Barbera una lección. Hablaron de Jenny Sushin. Jenny Sushin sabía lo suficiente para hundirle. Y le dice, lo que quiero realmente es que desaparezcan para siempre. ¿Puedes encargarte de que desaparezcan para siempre? Por solo 8.000 dólares. Nash accede a hacer el trabajo. Es incomprensible. Sueles pensar que un asesino a sueldo gana mucho dinero. Este tipo mató a 5 personas por 8.000 dólares. ¿Qué sentido tiene? O. Stryker cuenta a los investigadores que Markolis creía tener la coartada perfecta. La idea del señor Markolis era que si Margaret y Jenny Sushin desaparecían, él podía decir que las dos habían huido juntas a Europa. Tenemos a dos lesbianas que se van enamoradas de luna de miel a Europa y de repente desaparecen para siempre con los diamantes de los Markolis y todo, todo su dinero. Y al celebrarse el juicio habrían dicho, no hay pruebas, puede que esto haya ocurrido. Las chicas desaparecen, Margaret Barbera y Jenny Sushin se van a Suiza, allí tienen los 7 millones de dólares y viven felices para siempre. Ni rastro de los diamantes. Era una buena historia. Era una historia posible. Si es posible, hay duda razonable. Y si hay duda razonable, él se va a su casa. Un gran plan sobre el papel. Sin embargo, el asesino no consigue sorprender a las dos mujeres juntas y empieza a improvisar. Pero el crimen perfecto y la improvisación no combinan demasiado bien. Está siguiendo a Margaret y está en Queens, aparcado delante de su casa. Y Jenny Sushin sale de la casa sola. De acuerdo con el testimonio de Osträker, fue la misma noche que Jenny devolvió los documentos incriminatorios a Margaret. Cuando Jenny Sushin estaba subiendo a su coche, según un par de testigos, un hombre salió de una furgoneta, le tiró una manta por encima, la metió en el coche y se fue. El coche en el que Jenny había ido a casa de Barbera apareció más tarde en Manhattan. La policía hizo un examen del coche y encontraron un casquillo del calibre 22, cabellos humanos y sangre que pertenecía a Jenny Sushin. Pero el asesino solo había cumplido la mitad de la misión. Se suponía que Margaret Barbera tenía que declarar ante el gran jurado una semana después. Así que se le estaba acabando el tiempo. Nash sabía que tenía que actuar ya. Y el aparcamiento era la mejor alternativa. El plan de Nash era estacionar su furgoneta a la izquierda del coche de Maggie Barbera. Pensaba matarla de un tiro cuando fuera a subir a su coche. Pero aquella plaza estaba ocupada. De modo que aparcó la furgoneta a la derecha del coche. A continuación tenía que asegurarse de que ella iría a la puerta derecha para entrar en el coche. Así que fue a la puerta del conductor y metió un mondadientes en la cerradura para que la puerta no se pudiera abrir. La idea era matarla, meterla en la furgoneta y salir del parking inadvertidamente. Donald Nash creía que lo tenía todo previsto, como esperaba. Margaret Barbera fue a la puerta derecha del coche y la mató. Pero por desgracia, en ese momento le sorprenden los tres empleados de CBS, que se convierten en daños colaterales de este particular crimen. Mientras los investigadores siguen buscando pruebas contra Nash, la detención de Ostriker hace saltar la alarma y el presunto asesino se echa a la carretera. Mientras los agentes vigilan la casa de Nash, ven llegar un coche extranjero naranja conducido por un joven que posteriormente fue identificado como Thomas Tain, sobrino de Nash. Nash sube al coche con él y se van. El sobrino y él van a comprar material de camping. Después de comprarlo, se dirigen al aparcamiento de larga estancia del aeropuerto de Newark. Después, Nash sale del parking en lo que los investigadores creen que es la furgoneta utilizada en los crímenes del Muelle 92. Era evidente que la habían pintado recientemente. Se podía ver el color original en una zona del lateral donde la pintura no la cubría. Los agentes están listos para detenerlo, pero quieren ver qué hacen a Nash a continuación. Se pensó que si iba a reunirse con alguien, podía ser la persona que había ordenado los asesinatos. De modo que los agentes continúan vigilándole y esperando. Entonces, siguió hacia el este, tomó la autopista de peaje y se dirigió hacia Pensilvania. Y ahí empezó la verdadera odisea. El subdirector Ken Walton en persona les llamó por radio y dijo, señores, no se les ocurra perderlo. Y si lo pierden, no se molesten en volver a la oficina porque ya no tendrán trabajo. Durante tres días, el equipo de vigilancia del FBI continuó siguiendo a Nash. Pasó una noche más en la carretera, en un motel de Virginia Occidental. Y entonces fue cuando conseguimos que un agente se metiera debajo del vehículo y tomara nota del número de identificación. Al consultar el número de identificación del vehículo, el FBI da con la forma de caer sobre Nash sin mostrar sus cartas. Descubrimos que el vehículo era robado. Existía una denuncia. Con esa información, contactamos con la policía local en Kentucky. Pedimos ayuda a la policía estatal de Kentucky. Les preguntamos si podían establecer un control en la carretera para ayudarnos. Montaron un control de tráfico en la autopista e hicieron parar aproximadamente a una docena de vehículos en el arcén. Cuando hicieron salir al señor Nash, tenía en la mano un muslo de pollo. Estaba comiendo pollo. Los agentes estatales pensaron que podía ser una pistola, sabiendo que aquel hombre podía ser un asesino. Así que sacaron sus armas y, por supuesto, él tiró el muslo de pollo inmediatamente. Pobre necio, Donald Nash, cruzando la tierra del country con una furgoneta mal pintada y un cubo de pollo frito. Con un simple vistazo al interior del vehículo, los agentes supieron que estaban muy cerca de resolver el caso. El arresto de Donald Nash finalmente da a los investigadores la oportunidad de registrar la famosa furgoneta. Y lo que encuentran confirma su autoría de los crímenes. Tomaron huellas de los neumáticos del vehículo y se comprobó que coincidían con las huellas que habían encontrado en los cartones. En el interior del vehículo, todavía más pruebas incriminatorias. Lo que encontraron dentro fue sangre que posteriormente resultó ser de Margaret Barbera y Jenny Shushin. y también encontraron cabellos de las dos mujeres. Había un casquillo del calibre 22 justo detrás del asiento del conductor. Desde el principio había intrigado a los investigadores que solo aparecieran tres casquillos en la escena del crimen. Al parecer, un misterio más quedaba resuelto. Yo diría que cuando Nash disparó a Barbera, el casquillo salió despedido del arma y cayó hacia el interior de la ventanilla, detrás de su asiento, y se quedó allí hasta que lo encontró la policía estatal de Kentucky. Balística confirma que coincide con los casquillos recogidos en el parking del muelle. Es el último clavo en el ataúd de Nash. Un paso más hacia la captura de Irwin Margolis. Donald Nash era un peón, uno de los muchos peones de Irwin Margolis. En la reconstrucción de estos asesinatos, los investigadores tienen ahora evidencias que incriminan a Nash en los asesinatos de la CBS. Tienen pruebas que le conectan con el intermediario y abogado de Irwin Margolis, Henry Osträker, el testimonio de Osträker, que señala a Margolis como autor del plan. Lo que necesitan para cerrar el caso es que Nash confiese y les entregue a Margolis. Este hombre los manejaba como títeres. Él fue quien ideó todo el plan para deshacerse de aquellas personas. El fiscal del distrito de Nueva York pide la extradición de Nash, que ignora lo que ocurre. Aún no sabe por qué lo han detenido. Donald Nash creía que solo tenían contra él el robo de una furgoneta, la clonación y falsificación de un taxi. Una nube de periodistas recibe a Nash en el aeropuerto. Un periodista preguntó ¿qué opina de la información que revela que los casquillos coinciden? En aquel momento, Donald supo lo que teníamos contra él. Se le ensombreció la cara, casi se le humedecieron los ojos. Se puso a mirar por la ventanilla y no dijo una palabra en el resto del viaje. Nada estremece más que un asesino lloroso. Si los investigadores pensaban que iban a conseguir una emocionada confesión, estaban a punto de llevarse una sorpresa. Donald Nash era un individuo muy frío y bajo ningún concepto pensaba colaborar con el gobierno. Nash dijo no tengo nada que decir a nadie. Y la razón de que el señor Nash no tuviera nada que decir era que a través de Ostryker había llegado a un acuerdo con el señor Margolis que se haría cargo de las necesidades económicas de la señora Nash, de la hija de la señora Nash y del nieto de Nash para siempre. Y Nash no ha dicho una palabra a nadie. Donald Nash fue condenado por el asesinato de cinco personas. Ni siquiera subió al estrado. Su abogado no se esforzó demasiado. Y al final del juicio, uno de los detectives se acercó a Donald Nash y le dijo mira, vas a ir a la cárcel. ¿Por qué no haces algo por la familia de Jenny Sushin? Dinos dónde tiraste su cadáver para que puedan tener algo de paz. Y su respuesta fue se han equivocado de hombre. No hay duda de que Irwin pagó por el absoluto silencio de Nash. Pero al final, sería la arrogancia del propio joyero la que acabaría perdiéndole. Mientras la Fiscalía de Nueva York prepara la acusación de asesinato contra Irwin Margolis, las autoridades siguen adelante con el juicio por fraude. El juicio de Irwin y Madeleine Margolis se celebró en el Tribunal Federal de Manhattan. Durante el juicio, Margolis se mostró muy irritable. Lo negaba todo. La evidencia es abrumadora. Irwin Margolis es condenado por fraude y sentenciado a 28 años de prisión. Su esposa, Madeleine, solo recibe una sentencia de 3 años. A la señora Margolis no le gustaba la cárcel. Se consideraba superior a todo aquello. Lloró, pataleó y suplicó a su marido que hiciera algo por mejorar su situación. Le consiguió una mesa propia para que comiera sola. Hizo sus apaños y le consiguió privilegios telefónicos. Le consiguió una guardaespaldas en la cárcel que la protegía. Y lo tenía todo organizado para que cuando ella saliera pudiera controlar el dinero, porque el dinero no se recuperó. Con los Margolis en la cárcel por fraude, la fiscalía continúa preparando la acusación de asesinato. Pero Irwin no parece haber aprendido nada. Mientras Irwin Margolis estaba en el centro correccional del Bajo Manhattan, abordó a otro interno y le preguntó si podía organizar el asesinato del director de J.P. McGuire y del ayudante del fiscal que estaba llevando las acusaciones de fraude contra él. Noticia bomba, Irwin. La cárcel no es el lugar más discreto para contratar a un asesino. Como era de esperar, el cómplice en potencia de Irwin le denunció a los guardias. Para la policía fue como ganar la lotería. Le pusieron un micrófono a aquel preso de su confianza. Hizo a Margolis repetir sus intenciones y la oferta de pagarle por asesinar a dos personas. Creía que podía hacer impunemente lo que le viniera en gana. Estafas, asesinatos... Pero su arrogancia le costó cara. Al final, fue declarado culpable de conspirar para cometer dos asesinatos y condenado a prisión el resto de su vida. Cuando había cumplido tres años de la sentencia, Margolis murió en la cárcel, presuntamente de un ataque al corazón. Aproximadamente al mismo tiempo, Madeleine terminó de cumplir su sentencia y se mudó a Florida. Aunque parece vivir modestamente, es posible que riera la última. Obviamente, ella tenía el dinero o lo controlaba. Sabía dónde estaba. La mayor tragedia de este caso son las personas inocentes que perdieron la vida, las familias de los tres empleados de CBS que fueron asesinados en el muelle aquel día y, por supuesto, los familiares de Margaret Barbera y Jenny Sushin. Para mí es incomprensible lo que puede hacer la gente por dinero, por diamantes y oro. Es capaz de matar. Donald Nash sigue cumpliendo cinco cadenas perpetuas consecutivas, pero sus impulsos criminales no han cambiado. Hace varios años, mientras trabajaba en la cocina de la cárcel, Nash respondió a otro preso que le estaba molestando, cortándole la cabeza con un cuchillo de cocina. Se volvió hacia un guardia y le dijo el desayuno se va a retrasar un poco. No espera que le concedan la libertad condicional en un futuro próximo. Dominic Dune, para la televisión judicial. Yo me había mudado de nuevo a Nueva York poco antes y recuerdo haber oído hablar de los asesinatos de la CBS. Nueva York en los 80 era famosa por la criminalidad endémica, pero esto era realmente demasiado. Aquello se llenó de policías. Estaba anocheciendo y había muchas luces. Me imagino que algunas eran de los fotógrafos. Yo estaba a un lado del muelle. Parecía que todos los periodistas estaban en el lado contrario. Estica intenta recordar cualquier detalle que pueda poner a la policía sobre la pista del asesino. Angelo Estica estaba realmente muy agitado por lo que había visto. Intentó describir al asesino, pero su descripción era muy imprecisa. Estaba en estado de shock. Realmente estaba en estado de shock porque yo podía haber muerto allí. Podía haber muerto allí. Los medios se enloquecieron. CBS empezó a especular en su noticiario local. 12 de abril de 1982. Una joven se dirige al parking del Muelle 92 en la calle 53 de Manhattan, ansiosa por llegar a casa después del trabajo. Iba sola. Subió andando hasta la azotea de este edificio llena de coches aparcados y se dirigió hacia un pequeño BMW al que tenía un gran aprecio. Pero por alguna extraña razón la puerta no se abre. No entiende lo que pasa. Lo intenta dos o tres veces. Finalmente da la vuelta al coche hasta la otra puerta, la del pasajero, e introduce la llave. Entra bien, pero según está abriendo la puerta, por la ventanilla de la furgoneta que hay aparcada a su lado, aparece una mano que empuña una pistola y es asesinada de un balazo en la nuca. Mientras el asesino arrastra el cadáver de la mujer hacia la puerta trasera de una furgoneta, tres técnicos... Un asesinato. Tres testigos inocentes estaban en el lugar erróneo en el momento equivocado. La brutalidad del asesinato múltiple realmente atrajo la atención del público. Un crimen sin sentido provocado por una codicia sin límites. Se compraron una casa de lujo y un condominio, se compraron un yate, se compraron tres Porsches... Se van a Suiza, allí tienen los 7 millones de dólares y viven felices para siempre. Un hábil golpe seguido de una traición mortal con un toque negro neoyorquino hoy en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Corazón de Piedra. Crímenes de CBS Televisión aparecen en la escena. Ellos no sabían qué había pasado. Podía ser su esposa, haberse desmayado, no sé, él podía haberle pegado, pero eran tres buenas personas y decidieron ayudar. Desde lejos, un cuarto empleado de CBS es testigo del desarrollo de la escena. Según iba andando, vi a un hombre que arrastraba... arrastraba algo y abrió la puerta de la furgoneta. A continuación, se acercan los tres hombres y les dice, no habéis visto nada, ¿verdad? Y vi cómo se acercaba uno de ellos. Pensé que era una pistola de aire comprimido porque hizo... y el hombre se desplomó. El asesino ejecuta sistemáticamente a los otros dos hombres. Estica solo puede rezar porque el pistolero no le haya visto. Yo mantenía la cabeza baja al entrar en el coche. Mientras el asesino carga a la mujer muerta en su furgoneta, Estica intenta escapar. Me dirigí hacia la rampa de salida y al mirar por el retrovisor me di cuenta. de que estaba siguiendo. Se detuvo en la caseta del vigilante y le dijo que alguien se había cargado a unos hombres en la última planta del aparcamiento. Lo primero que me vino a la mente fue un asesinato de la mafia. Lo dijo en el sentido de que los había matado. Pero el empleado del aparcamiento entendió que alguien había atropellado a tres hombres y dijo, seguridad, ¿pueden subir? Ha habido un accidente. Estica no tiene tiempo para dar explicaciones. Huye del parking. Pero el asesino sigue detrás de él. Me dirigí hacia el norte, seguro de que iba a seguirme. Pero no me siguió. Giró y se fue hacia el centro. Entonces Angelo dio la vuelta a la manzana y volvió al aparcamiento para explicarle al empleado lo que había pasado. E hizo una llamada a emergencias al 911. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.